Bienvenidos a PuroMotorTV ahora en Canal 13, este miércoles hablamos del Dakar 2012 de Michael Schumacher en Nürburgring la previa del Gran Premio de Alemania de la Fórmula 1 el Campeonato Nacional de Superbike además conozca con nosotros el Renault Coleos y no se pierda detalles del próximo Pan Am GP Series esto es PuroMotorTV